En la recta final del programa lo vamos a saludar al doctor Luis Cabezas, que es el jefe del servicio de hemoterapia del hospital El Carmen, y estamos atravesando un momento en el que hay muchos pacientes que necesitan de plasma para su recuperación de COVID-19. Por ejemplo, en Córdoba estaba mirando que el Consejo Deliberante realizó una ordenanza que a todas las personas que donen plasma los convierte en ciudadanos solidarios. Cada persona que dona plasma en Córdoba, el Consejo Deliberante realizó una ordenanza y lo define como ciudadano solidario. Doctor Cabezas Hugo Lombardi los saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarse. Bueno, doctor, en la provincia hoy no hay plasma. Estaba leyendo ayer que no hay plasma para los pacientes que lo están necesitando. Esto es así. Tiene que ver con que la cantidad de pacientes ha superado la disponibilidad que teníamos. De hecho, la semana anterior, todo lo que se ha producido diariamente se distribuye ni bien ya está para utilizarse. Bueno, hay una campaña a nivel nacional concientizando a la gente de donar plasma. ¿Quiénes son los que pueden donar plasma? Todas aquellas personas que hayan cursado la enfermedad y estén en los 30 días después del hisopado positivo y estén en buen estado de salud, ya pueden ser evaluados para donar plasma. Tenemos que tener en cuenta que son personas maduras de 16 años, se les hace todo el examen físico y la entrevista como los donantes de sangre y se les toma una muestra para hacer la serología, que es esto, el estudio de hepatitis B, S, HIV y todas las enfermedades que estudiamos en los donantes de sangre. Y también el nivel de anticuerpos. Esto es muy importante. No todos los recuperados pueden donar porque hay un 15, un 20% de la población que no desarrolla títulos altos de anticuerpos. Entonces estas personas no son aptas para donar plasma. Y si todos los análisis están correctos, ahí ya los citamos para donar plasma. Pero aclarar que del hisopado que les dio positivo, son 4 semanas, o sea 30 días, los podemos evaluar unos días antes y cuando cumplen los días ya los citamos para realizar la colecta. Y por ejemplo, tampoco pueden donar aquellos pacientes que se recuperaron recibiendo plasma. Exactamente, porque esos pacientes, así como los donantes de sangre que han recibido transfusiones en el último año, no pueden donar. Doctor, ¿y cómo es el procedimiento para la donación de plasma? Porque por ahí mucha gente al desconocerlo, no sé, no se anima, no se atreve. Bien, esto se hace por un procedimiento que se llama aferesis. ¿Qué es esto? Es una máquina en la que uno coloca un equipo descartable y ese equipo descartable a través de una pequeña agujita que se pone en la vena del donante, extrae la sangre, la centrifuga a 2.000 revoluciones, se para el plasma y regresa los glóbulos rojos, las plaquetas y el resto del plasma al donante. Es decir, que el donante no pierde glóbulos rojos ni plaquetas, solamente se extrae el plasma. Este procedimiento en línea se produce más o menos en 40 minutos, que es en lo que colectamos los 600 mililitros de plasma por sesión. Es un solo pinchacito en un brazo y todos los donantes en realidad están jugando con el celular la hora mientras están donando. No hay ninguna molestia, no hay efectos adversos, es bastante cómodo el procedimiento. Y todo el equipo descartable se monta en el equipo cuando está el donante para que vean que abrimos un equipo nuevo y se descarta antes de que el donante se vaya también para que vean que descartamos todo el material que usamos. Es un material de un solo uso. Y por ejemplo, una persona que puede donar plasma, ¿lo puede realizar nuevamente después pasado un determinado tiempo? El pico más alto de anticuerpos es en la época esta que nosotros los citamos y después la mayoría de los donantes donan cuatro veces, que son dos veces por semana aproximadamente, quizás un poquito más. Después de esas cuatro veces, nosotros lo que recomendamos es que dejen pasar un par de semanas y si tienen deseo de seguir donando, nosotros les hacemos un dosaje de anticuerpos. Si ese dosaje de anticuerpos está similar al inicial, pueden seguir donando y ahí sí vamos a expender más los tiempos entre donación. Ya no dos veces por semana, sino quizás una vez quinceana. Pero esto tiene que ver con que los anticuerpos que produce nuestro organismo hacen un pico y después quedan como en un valle. Esto no afecta en nada la inmunidad del donante, o sea que no es que pierda defensas por donar plasma, pero sí tenemos que reconocer que a lo largo de los meses los niveles de anticuerpos empiezan a bajar y esto es algo natural en cualquier enfermedad, porque si la persona no sigue expuesta a la gente, el cuerpo no tiene por qué seguir generando anticuerpos. Sí tiene la memoria, o sea, si recuerda el germen para una nueva exposición, genera los anticuerpos mucho más rápido, pero no quedan títulos altos de anticuerpos por ahí pasados, no sabemos cuánto, por ahora, con el tiempo que llevamos ocho meses de enfermedad, que es lo que se están siguiendo pacientes en otros lugares del mundo, los títulos de anticuerpos se mantienen estables. Pero lo que vemos es que con virus anteriores, por ahí, a lo largo de los años, cae el título de anticuerpos. Pero esto no es inmediato, o sea, donar no les va a hacer que disminuya la cantidad de anticuerpos. Doctor, ¿y qué efecto le provoca a un paciente que se está recuperando recibir plasma? Los anticuerpos que nosotros entregamos al paciente, al enfermo, a través del plasma, lo que hacen es bloquean el virus. O sea, lo que intentamos es que el virus se bloquee y no se replique. Al hacer esto, disminuiría, perdón, la respuesta inflamatoria del organismo, que es esto, lo que daña tanto al paciente, principalmente a sus pulmones, pero también a otros órganos. Entonces, con el plasma, al intentar bloquear el virus y al ofrecer un medio antiinflamatorio, el organismo del enfermo reacciona no tan, de una manera tan grave, a la presencia del virus. Esto todavía requiere mucho tiempo para poderse comprobar la efectividad, los estudios de eficacia, toman mucho tiempo porque el efecto lo tenemos que ver no en dos o en tres pacientes, sino en cientos de pacientes. Ya están los estudios de seguridad. Analizó un estudio de 20.000 pacientes en la que se vio que es seguro aplicar el plasma convalesciente a los enfermos. Es decir, no hay mayores efectos adversos, no hay reacciones alérgicas más frecuentes que las que vemos en difusión de plasma por otros motivos. Lo que nos queda y esto va a tomar varios meses es poder determinar la eficacia. Como siempre recalcamos, esta es una estrategia terapéutica más que tenemos y que su eficacia tiene que ser comprobada. Pero no tenemos mucho más para ofrecerle a los enfermos. Es esto y corticodio. Y hoy en Mendoza ustedes tienen más o menos un relevamiento de la cantidad de pacientes que se han recuperado por recibir plasma? En realidad están en seguimiento estos pacientes. El número de pacientes intervenidos supera los 40 y son pacientes que tienen seguimiento largo. Estos pacientes intervenidos uno los va a seguir por 60 días dentro del hospital y también en el momento del alta. obviamente que siempre el plasma aplicado de manera precoz es la estrategia que nosotros buscamos que sea aplicado de manera precoz. Por eso es que insistimos tanto en que la gente done porque el plasma tiene que estar esperando a los pacientes y no al revés del paciente esperar el plasma. ¿Y cuántas aplicaciones de plasma necesita un paciente más o menos? Depende de la situación clínica del paciente. Los pacientes moderados reciben dos sesiones dos transfusiones y los pacientes graves hasta cinco. Doctor ¿en qué lugares se puede donar plasma para la gente que nos está escuchando? Bien para donar plasma centro regional de hemoterapia hospital del Carmen y hospital italiano son los centros de colecta autorizados. Ahora bien para las personas que no vivan en el Gran Mendoza por ejemplo alguien que vive en San Martín se podría acercar al hospital perrupato al servicio de hemoterapia ahí les van a tomar las muestras les van a hacer la entrevista y nos envían las muestras a nosotros para estudiar. Si están correctas ahí ya después coordinamos con el donante para que pueda viajar y pueda efectivamente realizar la donación. Es decir en una primera instancia en el perrupato pero luego tienen que trasladarse sí o sí a... Sí o sí para la colecta es en el dos. Está bien. ¿Y qué diferencias hay entre la donación de plasma y la donación de sangre? La donación de plasma la donación de sangre se saca una bolsita de sangre que después se separa en sus componentes en la donación de plasma esta máquina que yo les contaba solamente toma el plasma y lo separa y nos lo deja ya en una bolsita listo para usar. En cambio cuando uno dona sangre dona todos los elementos de la sangre lóbulos rojos plaquetas y plasma después nosotros los fraccionamos. Acá solamente obtenemos un componente que es el plasma. ¿Y la gente no toma conciencia aquellos que pueden donar de hacerlo doctor? Tenemos una situación que se está viendo con mayor frecuencia y es decir yo no tomo plasma para eventualmente si algún familiar lo requiere poder donarlo para ese familiar. Lo que queremos aclararle a la población que esta estrategia o esta conducta no es válida porque uno primero tiene que coincidir el grupo sanguíneo del donante y el receptor segundo las pruebas que nosotros hacemos de compatibilidad deben dar correctas tercero las para tratar un paciente tenemos que hacer un pool que es unir el plasma de tres donantes diferentes por eso si un familiar tiene una persona recuperada un familiar se enferma lo más probable es que si va y dona dirigidamente para ese familiar ese plasma no sirve para ese familiar sino que hay que buscar plasma de otros donantes por eso es tan importante participar en esto en donar de manera voluntaria y de manera precoz o sea que el plasma esté ya en los bancos bueno me da pie para consultarle porque hay un caso de una persona que está internada en una clínica privada y está necesitando de plasma y hay otra persona que donaría plasma esa es la pregunta no es que se puede hacer la donación directa hay que hacer una evaluación primero para saber si es compatible o no exactamente en lo que es donación de plasma la donación dirigida no sirve o sea no es correcto el pensamiento de yo dono para Juan porque lo más probable es que Juan ese plasma no lo pueda recibir y reciba de tres donantes distintos por eso es que insistimos que aquellas personas que estén en condiciones de donar se informen se acerquen y se saquen todas las dudas el problema más importante que tenemos en esto es la desinformación por eso nuestros teléfonos de todos los servicios están habilitados para que todas las personas nos llamen y que se saquen todas las dudas la donación dirigida de plasma es inviable por esto que le comento por las cuestiones para poderlo infundir y porque necesitamos unir el plasma de tres donantes para tratar de un solo paciente ¿qué cantidad de plasma le extraen a un paciente que dona? los donantes aproximadamente son 600 mililitros de un total de más o menos cuatro o cinco litros de plasma que tiene una persona de 70 kilos y un metro 70 es muy muy poquito alrededor del 10% no más que eso del volumen total de plasma doctor y para ir finalizando por ejemplo las clínicas privadas los sanatorios ¿a dónde recurren para poder tener plasma para sus pacientes? el encargado de la coordinación de las instituciones privadas es el centro regional se comunican con el director del centro regional y ahí ya se coordina bueno la parte administrativa que son los mayor impedimentos la evaluación del paciente y el envío del plasma y para para los hospitales públicos también es lo mismo exactamente de hecho por una cuestión de disponibilidad de grupos lo que se produce en los CEP lo que se produce en el hospital italiano en el centro regional en realidad se pone a disposición de todos los pacientes que requieren plasma que nos han sido solicitados y ahí es cuando se hace el operativo de distribución del plasma a los distintos lugares para que sean infundidos los pacientes también es importante aclarar que el plasma va de hemoterapia a hemoterapia o sea no lo recibe la terapia intensiva no lo recibe el servicio de clínica no lo recibe el laboratorio de clínico sino que sale de un servicio de hemoterapia por ejemplo del centro regional al servicio de hemoterapia de tal hospital ¿algo que tengamos que saber y por ahí no se lo he consultado y es importante darlo a conocer? primero que la donación de plasma es un acto voluntario y altruista segundo que no como resumen que no no es viable la donación dirigida de plasma y tercero que aquellas personas recuperadas por favor se informen que nos llamen y veamos la posibilidad de que se puedan convertir en factores principales en la lucha contra el coronavirus o por lo menos en la mejoría de los pacientes que es donando el plasma le voy a decir algo que pienso y no sé si está bien que lo piense pero me parece que más que una campaña de concientización acá los legisladores deberían trabajar por una ley que sea obligatorio donar plasma es que en realidad cuando es obligatorio por eso la ley de sangre deja muy claro que no se puede pagar por la donación de sangre o de sus componentes tampoco se puede obligar porque el motivo no es el altruismo sino una obligación y en esta obligación peligra la calidad del componente cuando una persona no está convencida de que su sangre es segura no dona pero si una persona por más que haya tenido o que tenga alguna situación de riesgo que haga que su sangre no sea segura y se ve obligada a donar esto hace que quien reciba el componente también peligre su salud por esto es que insistimos que tiene que ser un acto voluntario tiene que ser un acto altruista si es que necesitamos mayores operativos de difusión de acercar la información a la gente y de acercar la gente a los lugares para donar eso sí es importantísimo pero obligar a la población a donar sangre o sus componentes nos pone en peligro la calidad del mismo componente que vamos a liberar la última ¿algún teléfono donde la gente se pueda comunicar doctor? sí el teléfono del hospital del Carmen es el 442-9122 442-9122 y si no en el centro regional no lo tengo en mente en este momento pero hay personal todo el día que les puede dar asesoramiento perfecto doctor ha sido un gusto escucharlo y muchísimas gracias muchísimas gracias a usted por el contacto hasta luego el doctor Luis Cabezas es el jefe del servicio de hemoterapia del hospital El Carmen lo importante que es donar plasma para aquellas personas que han tenido COVID-19 y le pueden salvar la vida a otro que está recuperándose 10 de la mañana 28 minutos 20 minutos